de la ciudad de México. Continuamos con más noticias. El Ministerio Público presentó el pliego de acusación ante el Tribunal A de Mayor Riesgo a cargo de la jueza Ayazvin Barrios en el inicio del debate contra los presuntos autores materiales e intelectuales del crimen del cantautor argentino Facundo Cabral, asesinado el nueve de julio del dos mil once. La Fiscalía señaló a Alejandro Jiménez alias Palidejo como el autor intelectual del ataque armado y lo acusó de los delitos de asesinato y asesinato en grado de tentativa y asociación ilícita. Durante este debate los fiscales deben demostrar mediante la investigación que los autores materiales de este hecho son Elgin Vargas, Wilfried Stocks, Juan Hernández y Audelino García Lima. También señalados de presuntamente cometer los delitos de asesinato, asesinato en grado de tentativa, asociación ilícita, comercio, tráfico y almacenamiento ilícito de armas, robo y encubrimiento propio. Hoy en el juicio se escuchó a siete testigos, peritos de la Fiscalía, que recogieron la evidencia cuando ocurrió el hecho. El presidente Morales descartó que en una consulta popular se someta a discusión la aplicación o no de la pena capital, al mismo tiempo que reiteró que no otorgaría el recurso de gracia a quien fuera enviado al corredor de la muerte. El presidente Jimmy Morales considera no necesaria una consulta popular para que se someta a discusión popular la aplicación de la pena de muerte, tal como lo sugirió el vicepresidente Jafet Cabrera la semana pasada. Ustedes podrán juzgar si esa instancia se llevase a una consulta popular, cuál sería el veredicto del pueblo de Guatemala. Pero insisto, según la ley guatemalteca, no se necesita una consulta popular para poder verificar ese tema. Morales reiteró que no otorgaría el indulto presidencial derogado en el gobierno de Alfonso Portillo en caso de que se emitiera una condena a la pena capital. Y si una situación fue juzgada, nosotros no nos vamos a dar a la tarea de juzgar lo ya juzgado. Si una corte guatemalteca dice que debe aplicarse la pena de muerte, el ejecutivo no interferirá. En el Congreso se discute la aprobación de un marco regulatorio para la reactivación de la pena de muerte vigente en el artículo 18 constitucional, pero que no puede ser aplicado por la suscripción del Pacto de San José. La semana pasada la Corte de Constitucionalidad resolvió que por asesinato no hay paso al corredor de la muerte. Por una Guatemala en paz, Carolina Leberón y Jorge Hernández. Bueno, vamos al Congreso. Después del descanso de Semana Santa, los diputados retomarán la agenda legislativa. Las reformas electorales serían el primer punto en conocer en la sesión de este martes. Después de dos semanas de no sesionar, los diputados retomarán la discusión de las reformas electorales. Hasta el momento, los congresistas han conocido 54 artículos, pero quedan pendiente de ser aprobados alrededor de 30. Aunque hacen falta pocos artículos por conocer, la discusión de algunos se podría extender, debido a que entre estos se encuentra el 60 que reforma el 212 y que establece paridad en los listados de candidatos. Este podría ser rechazado debido a que anteriores artículos que lo complementaban, algunos diputados votaron en contra y no se lograron los 105 votos que son necesarios para su aprobación. Además, está el artículo 65 que reforma el 220 y en el que se pretende que los partidos políticos tengan una distribución igualitaria de recursos públicos para espacios y tiempos en medios de comunicación. Entre otros de los articulados que están pendientes de ser aprobados, está fijar en 160 el número de diputados, prohibir el transfugismo partidario y la prohibición a los funcionarios públicos de utilizar colores en actividades oficiales, así como rotular instalaciones o vehículos con el nombre del funcionario. Este martes los diputados han sido convocados para continuar con las reformas electorales. De acuerdo con integrantes de la Junta Directiva, la intención es tener una prolongada plenaria y que esta semana se concluya con aprobación en redacción final. Después de aprobar las reformas electorales, en la agenda legislativa se encuentra la elección del director del Instituto de la Defensa Pública Penal, la juramentación de los magistrados a la Corte de Constitucionalidad y las reformas a la Ley de Servicios Civil. Por una Guatemala en Paz, Dulce Rivera. La bancada de FCN Nación igualó en número de diputados a la de la UNE al aceptar que el congresista electo por líder Marco Aurelio Pineda se integrara a sus filas. Pineda presentó su carta ante la dirección legislativa y con este cambio se convierte en uno de los parlamentarios con más transfugas en esta legislatura. Fue electo por líder, anunció su incorporación al movimiento progresista, aunque nunca se concretó. Luego fue independiente, después integró Alianza Ciudadana y luego se declaró independiente nuevamente y ahora finalizó en el partido de gobierno. Ahora tanto FCN como la UNE suman 32 diputados y son la fuerza más grande del Congreso. Bueno y vamos a cambiar el tema porque presentan informe de Sinapresa en Petén. 19 fallecidos y 88 detenidos fueron las cifras que resaltaron las autoridades de gobernación. Las cifras negativas son menores que en años anteriores señalaron las autoridades. Todo esto gracias a la implementación de nuevos puntos de seguridad. Dentro de las personas detenidas por diferentes delitos fueron 88 en todo el departamento, se recuperaron tres motocicletas, dos en San Benito y una en La Libertad, 17 accidentes de tránsito. Tuvimos fallecidos por arma de fuego 10, fallecidos por arma blanca 1, por asfixia por sumersión tuvimos cuatro, accidentes de tránsito tuvimos dos fallecidos. El delegado de la CONRED en el departamento informó que 251 personas fueron atendidas en los diferentes balnearios. Hasta el momento nosotros tenemos que se atendieron durante Semana Santa en diferentes playas y todo 251 personas por los cuerpos de socorro que brindaron todo el apoyo necesario en alimentación a estas personas que estuvieron prestando su servicio durante Semana Santa en el departamento de Petén. Al finalizar la conferencia de prensa agradecieron a las 1,873 personas que brindaron su apoyo en los 38 puestos de socorro en el departamento. Por una Guatemala en paz, para Noticiero Guatevisión, informó Alexander Chayash. Ahora información del clima con Marisol Alpadilla. Muy buenas noches, qué gusto saludarlos a través de Noticiero Guatevisión y prepárese porque las temperaturas cálidas continuarán esto mañana martes en todo el territorio guatemalteco, arriba de los 35 grados en la mayor parte del oriente de nuestro país. El Insibume también ha informado que en la primera quincena de abril pues se podría acentuar ya la lluvia en todo el área de la costa sur y el sector de la boca costa. También hacia finales de abril y comienzo de mayo la lluvia podría llegar hacia la meseta central y occidental. Las condiciones generales vemos que podríamos tener un leve descenso de temperaturas o en los próximos días alguna presencia de llovizna sobre el norte, tendremos ingreso de humedad de ambos litorales, pero mañana martes sí tendremos cielos completamente despejados en todo el territorio nacional. Estas son las temperaturas máximas y mínimas. La ciudad de Guatemala calurosa con 29 grados como máxima, la mínima durante la noche podría ser de 17 grados, solo la se mantendrá entre los 11 y los 27, 26 grados como máxima para el departamento de Totonicapán, mínima durante la noche de 5 grados centígrados. Caluroso en Retaluleo, Xuchitapeque, Sescuintla y Santa Rosa con temperatura entre los 23 a los 36 grados, mucho más cálido hasta 39 grados centígrados en el departamento de Chiquimula y Zacapa, 33 en el progreso y 32 en el departamento de Jalapa. Pero ¿cómo se presenta la temperatura en el departamento de Jutiapa? Pues sus costas cálidas con 37 grados como máxima, el departamento de Petén, 36, podría alcanzar el telómetro al mediodía y bajar durante la noche a los 22, 30 como máxima para las Verapaces y la máxima en el departamento de Izabal podría alcanzar los 32 grados. Este es el pronóstico del clima para la ciudad de Guatemala en los siguientes tres días. Vamos a continuar con una temperatura cálida al mediodía de 28 grados centígrados, la mínima durante la noche de 16 a 17 grados, cielos parcialmente nublados, esto el día martes al día jueves. Mañana tenemos los primeros rayos de sol desde las seis horas en punto. Para más información lo invito a que también visite nuestra página web triple doble guatevisión punto com. Que tengan buena noche. Y en este momento tenemos un servicio social con urgencia, se necesitan donadores de sangre de cualquier tipo para el señor Francisco Javier Pineda Reyes. Por favor donadores, presentarse al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social en la zona nueve, en Ayunas, pues el señor Francisco Javier Pineda Reyes será operado de emergencia mañana martes. Gracias. Venta de bonos de carbono servirá para financiar proyectos turísticos en Guatemala. Siga con nosotros.